¡Fuu! La, 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 la. No te debes preocupar si todo te sale mal, viajemos a la ciudad. Tranquilízate y relájate en la ciudad. ¡Ay, juego si arte! Es demasiada presión y así tú reventarás. Ven y decidete ya, como la ciudad, no hay nada mejor, desestresate, es sencillo. Tantos movimientos, muchos rascacielos, todo aquí divierte, anímate a amar, juntos viajaremos y nos reiremos, tú tienes la llave, es tu decisión, sí que sí, vamos.